Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el bloqueo cautelar de Telegram en todo el territorio español. La resolución del juez llegaba tras una demanda interpuesta el año pasado por Mediaset, A3 Media, Movistar y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, más conocida como Ejeda. Según los demandantes, en esta aplicación se están difundiendo de forma sistemática y reiterada contenidos protegidos por derechos de autor sin consentimiento de sus propietarios. Pedraz tomó cartas en el asunto y envió una comisión rogatoria a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción donde tiene su sede legal Telegram Messenger Incorporated. Esta empresa fue fundada por dos ciudadanos rusos, Nikolai y Pavel Durov, hace 11 años, pero se decantaron por Tortolam, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de ultramar cercano a Puerto Rico que disfruta de una fiscalidad muy ventajosa. Bien, pues dos meses y nadie desde las Islas Vírgenes se dignaba a responder a los requerimientos del juzgado, lo que terminó ocasionando que Pedraz decidiese adoptar la drástica decisión de bloquear el acceso a esta aplicación desde cualquier punto de España. Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, 8 de los cuales están en España, es decir, que España supone el 0,8% de su mercado total. Los porcentajes cambian si nos centramos solo en España, donde aproximadamente el 16% de la población utiliza Telegram de forma regular. No es tan popular como WhatsApp, que tiene 36 millones de usuarios en el país, el 75% de la población, para que nos hagamos una idea, pero como vemos es mucha gente la que se sirve de Telegram a diario, tanto para cuestiones personales como profesionales. Para hacer efectivo el bloqueo de Telegram, Pedraz daba 3 horas a los operadores desde la recepción de la comunicación judicial, para que desconectasen Telegram de sus servidores. En el auto el juez consideraba que esta medida cautelar es, y esto es textual, necesaria, idónea y proporcional, ya que, según él, no existe otra alternativa que pueda detener, también esto es textual, la reiteración de los hechos denunciados. Es cierto que las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas no han colaborado precisamente con la comisión rogatoria que envió, pero también lo es que la medida es un tanto radical y desproporcionada, ya que entra en colisión con otros derechos fundamentales, como los contenidos en el artículo 20 de la Constitución Española, que protege la libertad de expresión. El tema ha desatado un apasionado debate en España, tanto en prensa como en las redes sociales e incluso en la calle. Unos hablan de exceso de celo por parte del magistrado, otros directamente de prevaricación, algunos de manifiestos errores en la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal. A modo de remate de esta novela jurídico-digital, este lunes el juez se echó para atrás y suspendió temporalmente el bloqueo. Al parecer, Pedraza ha decidido tomarse algo más de tiempo. Ha solicitado más información a la Policía Nacional sobre la incidencia que el cierre de la aplicación pudiera tener sobre los usuarios. Pues bien, para analizar este tema, que tiene, como vemos, un componente jurídico evidente, visita hoy la contracrónica Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia y abogado penalista del despacho Frago y Suárez. Juan Antonio ha estudiado el auto del juez Pedraz y sus conclusiones las expuso ayer en un magnífico artículo que publicó en el diario The Objective. Pues con Juan Antonio vamos a tratar este tema más a fondo. Se ha hablado mucho en los últimos tres días exactamente de Telegram en España. Y no tanto porque la aplicación haya lanzado, no lo sé, una actualización o algún tipo de mejora, sino porque un juez de la Audiencia Nacional, bien conocido, un tipo llamado Santiago Pedraz. Decidió, el viernes, por la tarde, tomó la decisión de suspender por completo el servicio de Telegram en toda España a partir de la recepción de una comisión que había enviado a las operadoras de un comunicado judicial, vamos, que había enviado a las operadoras telefónicas, pues ya sabéis, las que prestan servicio de Internet en España, para que en el plazo de tres horas cortasen la conexión a Telegram. Durante el fin de semana hemos tenido Telegram, pero todos esperábamos que este lunes se cayese. Bien, pues el lunes por la mañana andábamos todos pendientes de en qué momento se iba a venir abajo la red y no sucedió porque Santiago Pedraz decidió, a lo largo de la mañana del lunes, suspender a su vez la orden con la que intentaba dejar esta plataforma completamente inaccesible. Bien, esto ha sido una, está siendo una especie de telenovela que, como decía en la introducción, es jurídico digital, que a muchos nos ha planteado un montón de preguntas. Lo comentaba aquí en la Contra en Directo, bueno aquí no, en la Contra en Directo este sábado que hice un especial precisamente sobre este tema, que yo tenía un montón de dudas que no me podía responder porque carecía de los conocimientos jurídicos adecuados. Bien, todos esos conocimientos me los he encontrado hoy de golpe, bueno, en un artículo magnífico de un antiguo fiscal, un fiscal en excedencia, actualmente abogado, ya os lo he presentado a la introducción, Juan Antonio Frago Armada, que ha escrito una cosa maravillosa, os voy a dejar el enlace abajo, en el diario The Objective, en el que todas las dudas que yo pudiera tener sobre este tema, y unas cuantas más, quedan definitivamente resueltas. Bien, el asunto está en el aire, no sabemos si todavía Pedraz decidirá contraatacar y dentro de una semana o de un mes nos encontraremos con las mismas. Entonces, entre tanto, lo que viene bien es saber exactamente a qué se ha debido esto y en qué consiste Telegram y lo que presuntamente se hace ilegal a través de esta plataforma de mensajería. Bien, antes de nada, os presento a Juan Antonio Frago, que insisto, leeros el artículo porque cualquier duda que tuvieseis os la vais a aclarar en el acto. Muy buenas, Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, felicidades por el artículo que has escrito, creo que es de lo que se ha escrito, y mucho a lo largo de los últimos dos o tres días en España, es de lo mejor, y claro, se nota que de esto sabes un montón, porque has sido fiscal. Bueno, he sido fiscal, he dado hasta conferencias sobre cuestiones de ciberlegalidad hasta en Moscú, o sea que, bueno, alguna cosilla sé. Lo que ocurre es que, bueno, esta es una cuestión absolutamente novedosa la que ha planteado el magistrado en esta resolución del viernes pasado, y desde luego muy preocupante por todas las aristas que salían de dicha resolución. Yo el otro día, cuando me enteré de esta historia, acababa de volver de viaje, venía desde la República Dominicana, y me enteré, pues nada, estaba todavía con el jet lag y dije, no puede ser verdad, pero ¿cómo que van a cerrar Telegram por un asunto, además, como el de los derechos de autor? Se me antojó que por la misma se podía cerrar, qué sé yo, el puerto de Algeciras porque se trafica con droga. Bueno, esto mismo lo incluyes tú en tu artículo. Es un poco, y creo que en esto no hacía falta ser tampoco un experto, es completamente desproporcionada una medida de este estilo. Sí, porque es que si lo pensamos fríamente, por Telegram circula absolutamente de todo, desde pornografía infantil, imágenes de asesinatos, en fin, en determinados grupos se puede acabar encontrando de todo, y que por infracciones de derechos de autor, básicamente, pues programas que se estaban reproduciendo en vivo a través de alguna aplicación, de algún subgrupo de Telegram, pues hombre, parecía algo absolutamente desmesurado privar a todos los ciudadanos al final de un canal de comunicación importantísimo, con todo lo que eso también conlleva, pues también, por ejemplo, respecto al derecho a recibir informaciones veraces, porque ahora, por ejemplo, hemos tenido hace pocos días un atentado en Rusia, y digamos que las primeras noticias que se han tenido ha sido precisamente vía Telegram, y eso impide también, por ejemplo, que los estados, sobre todo aquellos de corte más totalitario, pues puedan rápidamente cambiar el cariz de una noticia, por ejemplo, en el caso concreto de Rusia, pues haber dicho que eran los ucranianos, rápidamente se vio que eran personas de origen árabe, y ya era imposible, digamos, aprovechar para otras cosas esa noticia. Pues eso es, al final, es muy, muy importante la veracidad de las informaciones que uno recibe, porque le ayuda a tomar más correctamente sus decisiones. Es una oportunidad que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nadie tuvo hasta la fecha, y desde luego Telegram, junto con WhatsApp, pues son probablemente las fuentes más rápidas para el acceso a una rápida información. En este aspecto, Telegram se asimilaría a lo que es una carretera. Por ejemplo, por una carretera puede circular una ambulancia que va a salvar a las víctimas de un accidente de tráfico, o puede circular un vehículo lleno de maleantes que van a atracar un banco. Es decir, la carretera no tiene la culpa, es simplemente la plataforma a través de la cual tanto la ambulancia como estos delincuentes lo que utilizan para desplazarse. En este caso sería algo parecido. A través de Telegram recibimos buena información, pero también recibimos mala información. Recibimos las fotografías que nos envía un amigo de sus vacaciones, pero a la vez también puede ser que recibamos algún contenido que está sujeto a derechos de autor. Vamos a ver más adelante una salvedad muy importante que hace Juan Antonio en su artículo y que hay que ser un verdadero conocedor de la ley para saber esto, porque podría ser que no se estuviese despachando asuntos de derechos de autor, sino de propiedad intelectual, sin otra cosa distinta. Comenta esto aquí textualmente, y esto es, tengo el artículo delante. Dices que una de las cosas primeras que viste nada más encontrarte con este auto, que te lo has leído naturalmente, es la ausencia de la debida ponderación, tal y como exige nuestro Tribunal Constitucional, entre los dos derechos que han colisionado en este caso, que son los relativos a la propiedad intelectual y los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos. Es decir, aquí colisionan dos derechos. Uno, el que tienen tanto Antena 3 como Mediaset o Movistar, a que se respeten sus producciones audiovisuales, que al parecer se están distribuyendo de manera ilegal a través de esta plataforma, y el derecho que tenemos los españoles a expresarnos libremente a través, por ejemplo, de la propia aplicación Telegram. Algo tan elemental no se le habría pasado por la cabeza al juez. Pues por lo que se ve, efectivamente, nada de eso hizo. Es un auto que está puesto a última hora de la mañana del viernes. Probablemente con las prisas se comió esa parte importantísima. Pensemos que, por ejemplo, cuando se va a adoptar cualquier tipo de medida privativa de los derechos fundamentales, como puede ser que te entre la comisión judicial en tu casa, te intervengan en el teléfono, te pongan una baliza en el vehículo y así te sigan, etcétera, etcétera, todo órgano judicial en la resolución habilitante tiene que ponderar efectivamente que no hay una medida menos invasiva que esa. Y aquí estamos directamente dándole al interruptor y apagando todo Telegram, al menos en nuestro territorio nacional. Es una decisión de un calado importantísimo y yo, desde luego, echaba en falta la ponderación porque, al final, la propiedad intelectual no deja de ser una de las muchas propiedades que existen, como puede ser, digamos, la material de nuestras casas, nuestros coches, etcétera, pues luego existen otras muchas propiedades reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso tiene, digamos, una protección ordinaria. Pero, sin embargo, como ya adelantábamos y como tú has comentado, existen derechos fundamentales y, en este caso, entrarían, que tienen una tutela muy superior, como puede ser, por ejemplo, el ya comentado de el derecho a recibir informaciones veraces. Podría estar también, por ejemplo, el relativo a la libre expresión. Y luego tenemos otros, que he estado leyendo por ahí, que quizás, digamos, están previstos o pueden aparecer de una manera más tangencial, como puede ser, por ejemplo, el relativo al derecho de participación ciudadana, porque, por ejemplo, en pueblos pequeños de consejo abierto, pues se toman las decisiones por canales de esas características. En fin, en partidos políticos relativamente pequeños. En fin, existen muchísimas variables que no se nos pueden ocurrir. Grupos de trabajo de administraciones, me han estado comentando, de bomberos, de policías, etcétera, que tienen ahí, pues digamos, diversos materiales, pues sus circulares internas, etcétera, y de repente las apagamos, porque desde Islas Vírgenes, al parecer, se está haciendo algo. O más bien, no se está haciendo algo que es contestar a un juez. Es más, tiene un aspecto más de castigar el que no hayan tenido la deferencia de contestar a un juez que el sí, el valorar el tremendo daño que se haría con una resolución de esas características. Yo mismo tengo un grupo de Telegram para este programa. El grupo de la Contra lo podéis encontrar en Telegram, en el que voy colocando, pues cuando subo contenidos nuevos, programas, etcétera, para informar a los oyentes. Ya les informé en su momento, cuando vi que esto se iba a acabar, que bueno, que ya buscaríamos, en el caso de que fuese algo, que la cosa se alargase mucho tiempo, que ya buscaríamos de irnos a WhatsApp. Es decir, que Telegram no deja de ser más que una carretera, en este caso una autopista por la que circula todo tipo de información. Y entiendo yo que la mayor parte es información buena, es decir, es información privada y completamente legal. Otro de los temas que tratas aquí es el razonamiento del auto, es decir, en lo que lo fundamenta el juez. Él dice textualmente que esta es la única medida posible que se puede adoptar, es decir, cortar por lo sano, ya se sabe, muerto el perro, muerta la rabia. Pero por las mismas, en el momento en el que hubiese cualquier delito, como decía antes, en un puerto, comentas tú también en un aeropuerto, en cualquier sitio, pues cortamos y asunto resuelto. Y eso tampoco sería la solución, porque al final nos quedaríamos sin servicios, porque se cometen delitos en algunos de ellos. Exacto, imaginemos cortar los vuelos con Colombia, Venezuela, etcétera, porque entra drogas desde ahí. Bueno, pues igual hay que extremar los controles respecto de ciudadanos que vengan de determinados países y no cortar directamente toda comunicación con esos países. Es que es algo que me parece absolutamente obvio. De hecho, tan es así que en el auto que ha puesto esta misma tarde, dejando sin efecto el del viernes pasado, viene a decir que bien, que efectivamente existen puntos de encuentro para el intercambio de información, etcétera, etcétera. O sea que lo que faltaba para empezar es que quizás el informe policial que ha encargado hoy y esta misma mañana ha tenido, pues lo hubiera pedido, hubiera sido más prudente, lo hubiera pedido el viernes o el jueves y una vez observado el mismo, pues haber requerido, por ejemplo, al punto de encuentro de Bruselas, pues la información correspondiente. Porque, por ejemplo, se hubiera enterado de que todas estas redes sociales, operadores, etcétera, para operar en territorio de Unión Europea han de tener un punto de encuentro o de contacto en algún punto de la Unión Europea. Esto es así porque, evidentemente, pues tiene que garantizarse que hay algún tipo de responsabilidad y algún tipo de comunicación. El problema es que no sé hasta qué punto, tampoco puedo poner la mano en el fuego, pero no sé hasta qué punto las partes demandadas, perdón, demandantes o querellantes hicieron simplemente ver que estaba en Islas Vírgenes la sede social de Telegram y que, claro, se mandaba la comisión rogatoria al país de Islas Vírgenes. Le puede parecer una chufla que le pidan colaboración para este tipo de delitos, cuando puede haber otros muchísimos, mucho más graves, etcétera, etcétera, y no contestaron. No es que Telegram no haya contestado, es que es muy importante saber que es que en la comisión rogatoria se remitió a Islas Vírgenes, Islas Vírgenes ni siquiera le contestó al juez, ¿vale? Entonces, Telegram, a priori, este viernes no sabía de qué iba todo esto. Y el juez adopta esta decisión que, efectivamente, todo parece indicar que es cortar por lo sano. Vamos al origen de todo. Esto empieza en julio del año pasado, el día 28 de julio exactamente, en el momento en el que recibe esta demanda por parte de Antena 3, bueno, a 3 Media exactamente, Mediaset, Movistar y Ejeda. Le llegan diciendo al juez que hay un problema y es que se están distribuyendo contenidos suyos, no sé qué tipo de contenidos, me han comentado que partidos de fútbol, amigo del fútbol, no me interesa, pues nunca he ido a buscar eso a Telegram. Pero se me hace difícil, eso sí, que alguien quiera ver, no lo sé, un programa de Telecinco, de Antena 3, pirata, teniéndolo en abierto a través de la televisión. Pero bueno, entiendo yo que serán contenidos que no se puedan encontrar fácilmente a través de la televisión. Llegan al juez y el juez lo que decide es enviar esta comisión rogatoria a las islas vírgenes británicas. Las islas vírgenes británicas son un archipiélago pequeñito que está al este de Puerto Rico, que es la isla grande, que están partidas en dos, unas son británicas y las otras son estadounidenses. En este caso la sede de Telegram, la sede legal, su sede operativa está en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra ahí en la isla de Tórtola. Estas son unas islas, islotes podríamos llamarlo, casi pues son muy pequeñas. Es un paraíso fiscal, un lugar paradisiaco por lo demás, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también climático. Y allí tienen la sede social y la sede legal, muchas multinacionales, especialmente el sector tecnológico. Lo que hace Pedraz, al parecer, no es dirigirse directamente, localizar a esta empresa, dirigirse directamente a ellas, sino a las autoridades de las islas vírgenes británicas, que es un territorio británico de ultramar, y son estas autoridades las que no le dan la respuesta, no le dan respuesta alguna. Pero es posible, como bien apuntabas antes, que Telegram no tuviera constancia de que andaba un juez español queriéndoles preguntar unas cuantas cosas. Esto es más grave todavía, que les iba a cerrar el servicio sin siquiera haberles escuchado. Ni siquiera tener constancia de que había llegado su requerimiento. Así es, porque, vamos a ver, una medida cautelar en este país hay que imponérsela a un acusado, investigado penal, por así decirlo, o a un posible responsable civil. Es decir, a una persona la metes en prisión porque previamente se le ha dado un estatuto de investigado, se le ha dado la opción de explicarse y luego hay una comparecencia de prisión. Tenemos una orden de alejamiento por violencia de género, por violencia doméstica, y se le ha tenido que poder oír. Sabemos que hay una persona concreta y ha tenido la posibilidad de ser oída. Tenemos las fianzas, embargos, etcétera. Cualquier tipo de medida existe un investigado o un responsable civil, pero aquí tenemos un tercero completamente ajeno, que es Telegram, porque aquí estamos ante supuestos delitos que han cometido terceras personas aprovechándose del cauce de Telegram para cometer esa difusión. Y al final se encuentra Telegram con que le han impuesto a ellos la medida cautelar, que no son, ya digo, ni responsables penales ni responsables civiles de estos hechos. No hubo tampoco, no ha habido vista de ningún tipo, no ha habido diligencias previas, no ha habido nada. Y todo esto en tu artículo lo explicas bien, tomando textuales de la ley de enjuiciamiento criminal, y parece mentira que esto lo haya firmado un juez. Sí, solo hay una cuestión que hay que corregir respecto del artículo de prensa según el auto que ha salido esta tarde. Y es que yo en el artículo me refería que no constaba al menos traslado al Ministerio Fiscal siendo esto obligatorio. Según el auto de esta tarde, parece ser, lo cual hace más grave todavía la cosa, que la Fiscalía informó favorablemente a la adopción de las medidas cautelares. Y esto es especialmente grave, todavía más, porque el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal digamos que le otorga una preponderancia al Ministerio Fiscal en la tutela de derechos fundamentales. Es parte obligatoria, por ejemplo, en todo proceso de tutela de derechos fundamentales, ya sea civil, contencioso administrativo, social, etc. Y eso hace más grave que ni la Fiscalía ni el magistrado, al menos el viernes pasado, ponderasen correctamente los bienes en juego. O sea, que si es que se dio traslado al Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal dijo que correcto, que todo perfecto. Así es. Bueno, pero esto tenemos ya dos, salga a quien señalar y hacerles unas cuantas preguntas. Ya, eso, desde luego, es que a mí es algo que me parece inaudito, pero como la Administración de Justicia, en mi modesta opinión, cada año que pasa está peor que el anterior, y no es solo por una cuestión de falta en medios, de que tiene que haber más jueces, más fiscales, o quizás haber menos abogados, yo no lo sé. Pero el caso es que las resoluciones cada vez están muchísimo más alejadas de lo que es en sí el núcleo de la democracia, que es la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. Porque, al final, hay muchas cuestiones que, evidentemente, nos pueden preocupar a un nivel colectivo, pero luego está el nivel individual, que el ciudadano, que al final es un ser indefenso ante el colectivo, no tenga a esos órganos que se supone que son los diques de contención de toda injusticia, que sería la Fiscalía, y el órgano judicial para que protejan esos bienes supraindividuales que son los derechos fundamentales. Aquí tenemos derechos, ya decíamos, de una trascendencia muy importante para una democracia, como es el derecho a recibir informaciones veraces, o el derecho a la libertad de expresión, entre otros que, desde luego, se verían cercenados de una manera muy importante. Antes la gente iba a una guerra, por ejemplo, y no sabía realmente por qué se había declarado esa guerra. En este caso, debería haberse producido como mínimo una vista, para al menos trasladar a los de Telegram el estado de la cuestión, es decir, y concederles el plazo. Pues tenéis tres horas, o tres días, o tres semanas para hacer lo que se indica aquí, pero ni siquiera contactaron con él. Es decir, según comentas tú en este artículo, especificas hasta el artículo de la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil es el 734, que no se ha celebrado vista alguna, a pesar de que en este artículo se exige vista alguna, se exige vista para una medida cautelar de estas características. Así es, es que evidentemente una de las partes del derecho a la tutela judicial efectiva es que el juez pueda oírte. Imaginémonos que ahora aparece la policía en la puerta de tu casa, se te lleva, y el juez sin oírte te mete en prisión. Evidentemente, pues te chocaría bastante, entiendo yo, y a cualquiera de nuestros oyentes. Y es que una de las garantías es que, y más en un proceso penal que es puramente oral, es que seas oído expresamente. Evidentemente Telegram no deja de ser una persona jurídica y para eso nombraría a su correspondiente abogado, pero es que tiene que dársele una audiencia, porque de lo contrario, pues evidentemente, llegamos a situaciones como la que hemos vivido estos tres últimos días. Luego hay otro tema, y es los costes que podría haber supuesto esto. Yo tengo mi grupo de Telegram, pero no vivo de él. Pero para muchas empresas, lo comentabas tú antes, incluso de la administración del Estado, gente en ministerios, en consejerías de comunidades autónomas, equipos de trabajo que se organizan a través de Telegram. Es una aplicación que funciona muy bien, yo por eso la utilizo, que tiene una versión de escritorio muy buena, y que además garantiza bastante la privacidad, según parece, y según lo comentan los técnicos, mucho más que WhatsApp. Bien, en el caso de que esto lo hubiesen cortado y nos tiramos tres, cuatro meses sin acceso a Telegram, esto supone un perjuicio económico. Pero tampoco aquí aparece ni estudiado, ni siquiera contemplado, la posibilidad de que esto está haciendo daño a mucha gente. Sí. Es que, de hecho, una de las cosas que comentaba en el artículo publicado esta mañana es que otra de las cosas que faltan en las resoluciones es cualquier referencia a la fianza. Tú, cuando pides una medida cautelar, por ejemplo, consideras que tú eres el legítimo propietario de un edificio o de un piso y quieres anotar en el registro de la propiedad que pones una demanda contra otro que parece ser que lo quiere vender, y tú dices, no, no, yo soy el propietario, pues el juez te va a exigir depositar una fianza, porque si al final el que resulta que tiene el derecho es el otro y le has paralizado una venta y ha podido tener un perjuicio, pues esa fianza acabaría yendo para esa otra persona. Aquí ya era previsible que esto es una cuestión que tiene una trascendencia económica, como ya, en definitiva, has apuntado. Entonces, es evidente que una fianza, más que nada porque lo exige también la ley de enjuiciamiento, tanto civil como criminal, exigiría la previsión de esa fianza que tendrían que depositar los querellantes para hacer frente a los posibles gastos a los que podría incurrir en caso de que finalmente se le diera la razón a Telegram, pero habiéndose de suspendido el servicio. Pero aquí, claro, es que además no estamos solo ante los gastos ocasionados a Telegram, que pueden ser X, es que luego hay, pues como bien señalabas, muchísimos potenciales consumidores a los que se les causarían perjuicios de absolutamente toda índole, porque igual se veía, pues por ejemplo, una persona que tiene, yo qué sé, su historial médico subido en Telegram para tenerlo accesible, y de repente se lo cortan y ya no puede acceder a la documentación, por poner un ejemplo. En fin, ahí había muchísima tela que cortar. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras lo que sobra es tiempo, pero no hay dinero para pagar las clases particulares. Que dan, eso sí, las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico personal, enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 200 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función Conversaciones del día a día, tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar la pronunciación para que el aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello. Y solo por estar al otro lado te llevas un descuento, nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACRÓNICA. Todo junto, sin espacio. Entra en babel.com barra empezar, código CONTRACRÓNICA, ya sabes, todo junto, y consigue tus 3 meses gratis. En la descripción encontraréis la dirección completa. No tenéis más que clicar en ella. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Quizá lo he leído a lo largo del día, lo leí en ABC exactamente, que un técnico comentaba que sospechaba que Pedraz no sabía ni siquiera lo que era Telegram y que lo había confundido con una pequeña página web de estas en las que no sé si todavía habrá, pero en tiempo sabía que subían películas y canciones de grupos de rock. Y, en fin, pues un juez me ordenaba que la página en cuestión se cerrase. Claro, el daño que hacía era esencialmente al dueño de la página y a los que iban allí a bajarse esas canciones o esas películas que no tenían que estar haciéndolo. Pero en este caso estaba como cerrando una carretera y cerrándola sin edíe. Por lo tanto, quizá habría que plantearse esto que comentaba este técnico en serio. Quizá no sabía lo que era Telegram. Es una posibilidad. Luego, tienes otro elemento aquí que trata. Es muy interesante que lo apuntaba antes. Tú lo denominas, con una precisión jurídica maravillosa, carece de juicio de tipicidad. No explica por qué nos encontramos ante delitos contra la propiedad intelectual. Porque, al parecer, lo que estarían cometiendo esta gente en Telegram, los presuntos infractores, no sería un delito contra la propiedad intelectual, sino un delito leve contra el mercado y los consumidores, que son dos delitos diferentes. Un delito leve es las antiguas faltas, para que nos hagamos una idea que, en fin, es como un hurto en un supermercado o una cosa así. Así que todavía esto es más excesivo, porque llegar a cerrar toda la red Telegram por un simple delito leve, y esto debería conocerlo. El artículo 286 del Código Penal tiene que estar al tanto de lo que contiene. Bien, aquí la única precisión que hay que hacer, aunque está explicado en el artículo, lo digo porque quizás así dicho puede parecer muy rápido, hubo una discusión hasta 2022 que la zanjó el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo al final dijo que este tipo de conductas, que eran, en definitiva, la emisión mediante bien fuera webs o cualquier otro tipo de canal o soporte de este tipo de programaciones o partidos de fútbol o lo que queramos, entroncaba en ese 286.4 del Código Penal. Es decir, efectivamente, un delito leve o lo que antes se conocía como una falta. Pero es que eso ya es, si quieres, un detalle absolutamente menor, porque al final ambas conductas tienen una penalidad. Evidentemente, el delito leve, muy, muy leve, pero es que el delito contra la propiedad intelectual tampoco es que sea muy grave. Entendámonos que anda que no se hacen cosas más graves a través de Telegram, como pueden ser las bandas organizadas que se dedican al tráfico de personas, a todo lo relativo al tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que tienen una penalidad muchísimo más grave y nadie se ha planteado hasta la fecha decir, pues echamos la persiana, sobre todo Telegram. Es que es matar moscas a cañonazos. Al final Telegram es como una red social más, es como pretender decir, es que están en un grupo de Facebook, están emitiendo los partidos de fútbol, vamos a cerrar todo Facebook porque hemos mandado una comisión rogatoria y nadie nos ha contestado. Hombre, es absolutamente desmesurado. De hecho, en alguna ocasión, no solo en España, en otras partes del mundo también, se han desarticulado grupos de gente que se dedicaba, por ejemplo, a compartir pornografía infantil y se ha ido a por ellos, pero no se ha cerrado la red en su conjunto, que es lo suyo en este caso. Sería localizar a la gente que está subiendo esos contenidos y procesarles a ellos, pero no a la red, porque lo mismo valdría, por ejemplo, para Twitter, donde también sube gente con contenidos y fragmentos de programas y fragmentos de partidos de fútbol y cosas así. Sí, lo que ocurre es que aquí el problema fundamental es que creo que el juez no estaba al corriente, como te comentaba antes, que tenemos el punto de encuentro en Bruselas para haber preguntado ahí quiénes son los que están detrás del canal concreto y, por lo tanto, evidentemente, esa operativa que, yo qué sé, si se sube un, pues, por ejemplo, en Twitter, un vídeo de pornografía infantil, ya va a ser Twitter España la que informe directamente al juez o a la policía de quién es la persona concreta o la IP concreta que está detrás de esa subida. En el caso concreto de Telegram, el problema es que nadie informaba de quiénes estaban detrás de esas subidas y, claro, se han enfadado porque nadie respondía y sobre esa base, ya digo, absolutamente desmesurada, se adoptó la decisión del viernes del cierre de todo Telegram. Pero yo creo que, efectivamente, aunque no he leído lo que tú comentas del técnico, tiene bastantes visos de ser cierto. Lo comentaba en una noticia de ABC que llevaba, pero vamos, ahí también comentaban la cuestión bruselina. Es decir, hay una ley europea que es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea que está en vigor y que designa, obliga a estas páginas a designar una persona de contacto, un responsable ante la Unión Europea, ante los países de la Unión Europea, que es donde debió haber acudido el Santiago Pedraz. Nada más. Acudirá él. Bien, tenemos este problema, tengo aquí unos demandantes y a partir de aquí lo que quiero es que me detectes quiénes son estos tipos para que podamos procesarles adecuadamente. Pero no lo ha hecho. En fin, la cuestión es que esto ha sido una especie de coitus interruptus porque cuando ya todos estábamos esperando a que nos cortasen Telegram, pues nos desayunamos, nunca mejor dicho, con la historia de que ya no lo cortaban. Como jurista, Juan Antonio, a ver, ¿por qué crees que ha sucedido todo esto? ¿Cómo puede ser que un juez con una experiencia como Santiago Pedraz, porque es que este hombre lleva toda la vida de juez, no estamos hablando de un juez novato que acaba de llegar, no sé qué edad tendrá Santiago Pedraz, pero creo que los 60 ya no los cumple, aunque se conserve muy bien. 65. 65, no me digas más. ¿Y cuánto lleva la carrera judicial? Lo voy a mirar por pura curiosidad, pero me da la impresión que debe llevar como 30 o 40 años tranquilamente. ¿Cómo puede cometer un error de esta categoría? Por un calentón, quizá. Bueno, los jueces son seres humanos, también los tienen calentones como los tenemos todos. Quizás eso tendrías que conseguir una entrevista con él para que te lo explicara. Dudo que me la conceda, pero vamos. Bueno, pero en todo caso, ciertamente, yo creo que si hubiera pedido previamente el informe a la Policía Nacional, ese mismo que se ha pedido esta mañana, pues nos hubiéramos evitado todo este espectáculo, porque ya le hubieran dicho acuda usted a Bruselas, pida ahí lo que considere oportuno y listo. De solo haberlo hecho así, pues nadie jamás se hubiera enterado de todo esto. Y ya otra cosa, ya con esto terminamos. Juan Antonio, si tú ahora eres abogado, ya no eres fiscal y tienes un bufete, si llegasen a Tresmedia y Mediaset y compañía y llegasen a tu despacho con este caso, mira, tenemos un problema, está esta gente subiendo nuestros partidos de fútbol y claro, los ven y nosotros tenemos los derechos y nos cuestan mucho dinero y los están subiendo a Telegram, ¿qué les recomendarías? ¿Irías por la misma vía o les explicarías que realmente esto funciona así y que no hay manera de acabar con ello? Porque una de las cosas que se comentaban era con que lo cerrasen quien quisiese seguir bajando ese partido se iba a hacerlo. Porque hay mil maneras, que si las VPNs, que si los proxys, etc. Es que, si me permites, yo estuve en 2017 en Rusia, concretamente en Moscú, interviniendo en un ciclo de conferencias que había y LinkedIn, por ejemplo, estaba prohibida al menos en aquel momento, verano del 17 y yo con un VPN y yo con un VPN me vi a Luxemburgo y me lo estaba viendo en vivo y en directo. O sea que, digamos que el adoptar la medida no hubiera servido de nada. La cuestión es, primero, haber pedido, como le ha informado la Policía Nacional, a través del punto de Bruselas, pero muy probablemente también te digo que casi seguro no servirá de nada porque desde donde se estará haciendo es desde otro tercer país y bueno, para cuando se llegue habrá saltado a otro país y luego de ahí a otro, en fin. Es lamentable, pero hay que darles un abrazo a los dueños de la propiedad intelectual porque no se puede hacer en la práctica nada. Es como cuando hay una sustracción de criptomonedas. El dinero salta de un país a otro a otro a través de los ficheros de criptomonedas y los llamados monederos y ya es imposible recuperarlo. Esto es así. O le das con un bate de béisbol en la cabeza al que tiene la clave, pues aquí exactamente lo mismo. Es el... Hasta que te conteste Bruselas, Bruselas te diga quién está en esa IP a saber cuando se consiga llegar a esa IP si las personas que estaban viviendo desde donde se ha subido y eso si no se ha hecho remotamente a su vez a través de equipos terminales, pues habrán saltado ya a otro lado. Es que ya te digo que en la práctica es casi imposible luchar contra esto. Yo escribo libros. Los últimos tres años he sacado cuatro y una de las cosas que he visto es que tan pronto como el libro lo tiene la editorial en la calle ya hay copias piratas y algunos lectores me informan muy amablemente que sepas que está descargándote tu libro en PDF o no sé qué en tal sitio. Me consta que está ahí pero es imposible de perseguir. Es decir, es un archivo y a partir de ahí empieza a circular me conformo con que bueno, pues esté en las librerías y la cantidad de gente que se lo vaya a descargar en su versión digital en Amazon o en la casa del libro sea mayor que esos pocos que andan buscándose la vida por ahí porque encontrar contenido pirata digamos siempre es más costoso desde el punto de vista personal y de lío que cualquier otra cosa pero los que generamos contenido tenemos que aprender a convivir con ellos. Esta es la recomendación que yo le daría a Tresmedia y a Mediaset nada más que como hemos aprendido a convivir con el hecho de que hay algún kinky por la calle nada más que no se puede erradicar es imposible. ¿No te parece a ti Juan Antonio? Desgraciadamente es así ya sabemos que en el mundo ideal no habría asesinatos no habría violaciones y el derecho a la propiedad intelectual sería respetado pero la realidad es desgraciadamente tozuda y más con las nuevas tecnologías ciertamente es sumamente complicado atajarlo a día de hoy es muy 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 complicado Muy bien pues con esto ya terminamos espero que os haya gustado a mí me ha encantado ya después de leer el artículo y poder hablar con Juan Antonio pues la verdad es que lo tengo meridiano es decir que si mañana Pedrat le da por querer cerrar Telegram otra vez podré hacer un directo en Twitch ya con un conocimiento de causa completo y no como el otro día que me pilló un poco Inalvis no sabía muy bien la parte jurídica no la conocía no la conocía bien le apliqué sentido común y poco más pero en fin pues nada muchísimas gracias Juan Antonio por habernos acompañado hoy A ti y a todos los oyentes por supuesto Muy bien nosotros entre tanto nos vamos con Pizarro que nos habla del atentado del otro día en Moscú en Moscú le cuadra mentalmente le cuadra mentalmente como algo útil las familias de los inocentes devastadas y en proceso de olvido un cordial saludo de Pizarro y con esto y con esto después de asistir a la pizarroteca en primera fila como hacemos todos los días de la semana terminamos ya la contracrónica de hoy ha sido la verdad un lujo tener a Juan Antonio hoy en el programa me lo ha recomendado bueno me lo ha recomendado yo he leído la noticia porque leo The Objective todas las mañanas claro y me lo he encontrado y me he hablado con Lupe y se lo he comentado bueno he leído una cosa magnífica en The Objective y como ella también escribe allí pues me ha dicho nada no hay problema yo te doy el teléfono de Juan Antonio y por teléfono que hemos hecho esta entrevista espero que nos haya ilustrado a todos así que nada queridos con esto estamos a día 26 mañana 27 nos metemos ya en la semana santa no lo olvidéis pues eso 27 de marzo miércoles santo es mañana y muchos ya estaréis con el tema de las vacaciones yo este año vacaciones ya sabéis que yo soy poco de vacaciones pero el viernes me vi un concierto así que el viernes no estoy para nadie solo estoy para el concierto la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach yo creo que eso ya amerita tomarse el día libre completo lo que sí voy a hacer es mi intención al menos es un vídeo así que esto sea para el viernes estad atentos con el canal de YouTube que ya sabéis que lo grabo todo y lo subo todo entre tanto me despido de todos vosotros hasta mañana un vídeo que te hagan